Resión cordial y afectuoso saludo El día de hoy les voy a mostrar los últimos procesos que tienen que ver con la fase del diseño del servicio Y como tal son gestión de la continuidad del servicio y coordinación del servicio Muy bien, el primero Gestión de la continuidad, entonces esto tiene que ver con la gestión de los riesgos que pueden afectar a los servicios de TI La idea es reducir estos riesgos a un punto aceptable De manera que los proveedores de TI puedan entregar niveles mínimos de servicio que se han acordado previamente También apoyando lo que tiene que ver con la recuperación de servicios de TI Y como también al proceso de gestión de continuidad del negocio Este proceso tiene como meta asegurar que todos los requerimientos, tanto técnicos como no técnicos Sean establecidos dentro de un tiempo acordado Hablamos ahorita de gestión de continuidad del negocio Entonces la gestión que tiene que ver con los riesgos que podrían afectar la operación regular del negocio Si los riesgos a un nivel aceptable Y planificar la recuperación de los procesos de negocio en caso de ocurrir una interrupción Hablamos de dos tipos de planes Un plan de continuidad del negocio Que son los pasos para restablecer los procesos de negocio después de una interrupción Y plan de continuidad de servicios de TI Que son los pasos para establecer nuevamente uno o más servicios de TI Actividades clave Aquí tenemos todas las actividades claves que comprende este proceso Yo me voy a centrar en la que tiene que ver con análisis de impacto del negocio Entonces el propósito del análisis del impacto del negocio Es como tal realizar estimaciones o cálculos sobre el impacto que tendría la pérdida de servicios Así como también identificar los servicios más importantes dentro de la organización Y cuando hablamos de impacto hablamos de dos clases Que es duro, que es identifiable de forma concreta Y que es suave, que no es fácil de identificar Como les decía, el siguiente proceso es el de coordinación de diseño Vamos a ver el alcance de este proceso Entonces como tal ayudar y soportar cualquier cambio O proyecto por medio de todas las actividades y procesos Mantener las directrices, políticas, normas, presupuestos, modelos, recursos Y capacidades para las actividades y procesos Así como también coordinar el priorizar y programar todos los recursos de diseño De servicios para satisfacer la demanda que causan los conflictos Bueno amigos, espero que les haya interesado En la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación Para que la puedan ver con más detalle Asimismo, en la parte inferior tienen para que le den me gusta Para que se suscriban al canal Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad Adiós